El trabajo de las autoridades judiciales dejó a las siguientes personas detenidas como sospechosas de ser parte de una organización delictiva que guiaba desde la cárcel de Pérez Celedón un hombre de apellido Ruiz. Se detuvo a una mujer de apellido Valverde de 40 años en Ciudad Neili, a otra mujer de apellido Saavedra de 19 años, hija de la anterior, también detenida en Ciudad Neili. Una mujer de apellido Méndez de 30 años detenida aquí en Pérez Celedón. Una mujer de apellido Bonilla de 23 años detenida en Buenos Aires. Un hombre de apellido Granados de 51 años detenido en Ciudad Neili. Un hombre de apellido Hernández de 39 años detenido aquí en Pérez Celedón. Un hombre de apellido Chávez, mexicano de 47 años que se encuentra en fuga. Un hombre de apellido Chinchilla de 32 años detenido aquí en Pérez Celedón. Un hombre de apellido Ruiz de 33 años líder y que se encuentra recluido en la cárcel generaleña. Un hombre de apellido Chinchilla Mora, recluido también en el centro penitenciario. Un hombre de apellido Marín de 55 años, funcionario penitenciario que fue detenido en el centro penal. Otro hombre de apellido Rojas de 58 años detenido en Coronado, también es funcionario penitenciario. Y otro hombre de apellido Matarrita de 38 años, quien también es funcionario penitenciario y ya había sido detenido la semana pasada. A esto se suma un hombre de apellido Zúñiga de 38 años detenido aquí en Pérez Celedón en una vivienda. Todas estas personas quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes para el debido proceso.